...en la jungla, el mejor de mañana, mirá como en dos segundos se transformó en un jardín este estudio Le damos la bienvenida a Sofi Catalán, una vez más, de Vivero de la Plazoleta No le podemos aplaudir porque estamos, mirá, cargados ¿Cómo estás Sofi? ¿Tienes bien? Excelente, nos ponemos muy contentos cada vez que venimos Gracias por ser un soporte brutal Pero un placer Hoy las tenemos nosotros, no pusimos mesa porque claro, nos queríamos meter nosotros, sumir en esta jungla que hemos armado para conocer distintas variedades de plantas Y el Chicho preguntaba recién antes de que entremos al aire ¿Cómo hago para tener las plantas así? A mí se me mueren hasta los cactus, decía Bueno, acabamos de tener la respuesta Así que ahora nos sacamos todas las dudas ¿Qué variedades nos has traído hoy Sofi? Bueno, para empezar, las dos plantas que tienen son las mismas y se llama Pilia peperomies Ay, es muy bonita Está buenísima, es originaria de China esta Y de hecho su nombre como común es Planta China del Dinero Ah, mira Está muy buena ¿Trae buena suerte en lo económico? Trae buena suerte en lo económico Uy, vamos a comprar miles Así que, a ver, tiene, es una planta interior Que lo ideal es que tenga mucha luz natural Y el riego es ahora en invierno una vez por semana O cada 10 días Perfecto Siempre igual, el tip clave para el riego es tocar la tierra Cuando el sustrato esté seco, regamos, aplicamos agua Mira que bonita Sus hojas son muy carnosas De hecho es semejante a las peperomias, a la familia de las peperomias Y puede alcanzar el diámetro de la hoja de hasta 10 centímetros Ajá Pero queda muy canchera y es como algo más extravagante Es como cerosa, como brillante la hoja Sí, mira Sí, sí, sí Como un plumerito No, eso también es porque tiene un poquito de brillo foliar Ah, ajá La foliar para que salgan más lindas del cámara Se han maquillado las plantitas Esa es la pelu también Claro, se han maquillado Muy bien Me encanta Pero, ¿cómo es el tip? ¿Qué le pones, Sofía? Es un brillo foliar, que si quieren ya después lo mostramos Es un producto que se le puede aplicar a determinadas plantas Generalmente se aplica sobre la hoja limpia Y se le coloca un poco de brillo para que justamente esté más luminosa Para que luzca más bonita Mira que tip, no lo sabíamos Perfecto, así que sí, también lo vendemos ¿Por dónde seguimos? Bueno, a ver, la tendencia lo que se viene es más de plantas grandes Ajá, ¿para el interior de los hogares? Para el interior de los hogares Como que sea bien bosque todo Me encanta Todo bien frondoso, hogar grande, etcétera Así que podemos empezar por el tema esterlicia Sí Que acá la gente pregunta mucho y se les confunde por qué Porque tenemos dos variedades Bien Por un lado está la esterlicia reginae Que es la que encontramos en el exterior Que se suele hacer como mata cuando hay muchas plantas juntas Y da una flor que es con pétalos naranjas y tipo azulados Ah, qué lindo La famosa flor de pájaro La flor de pájaro, sí Que se conoce Que sería este tipo de hoja Bien Que es esta planta Es esa que estoy Ajá Es esta planta de acá Y después, esto es exterior y puede estar en pleno sol Y aguanta también resiste heladas Bien Y después, por otro lado, está lo que es la esterlicia nicolai Ajá Que también la están pidiendo un montón ahora Ajá Porque justamente es una planta grande Que se puede hacer grande Sí Hasta los 10 metros de altura ¡Guau! Tiene estas hojas que son espectaculares Enormes, te digo Bien anchas Bien anchas Sí Divina Y es muy parecida a la hoja del bananero Ajá Entonces por ahí se confunde también porque son muy similares Ajá Bien, en este caso, esta es la que tiene flor Y por allá Y esta puede florecer Su floración no es, digamos, como tan normal Digamos, sí se da en plantas que son más grandes Que están más formadas, más crecidas Y da una flor blanca Ajá No da una flor de color naranja y azulada Excelente Y si tuviéramos que hacer la comparación Está como que se la banca más o no Esa es más rústica exterior Bien Mi vocabulario plantístico no es el mejor Plantístico Es de la banca, yo digo, sí Sí, claro Sí, real Es una planta de exterior Que puede estar justamente cultivada En tierra o en maceta Se adapta muy bien a ambas Perfecto Resiste un poco más las heladas Ajá Y pleno sol Mientras que esta Nosotros en las condiciones que vivimos acá en Mendoza Ajá Es mejor tenerla en el interior Bien Y está bueno porque es una planta súper decorativa La esterlicia Sí, la verdad ¿Cuántos pueden llegar a crecer? 10 metros Ah, muchísimo 10 metros de altura ¿Y qué hacemos en ese caso? Porque por ejemplo Yo la quiero tener en mi living Y como que empieza a crecer, a crecer ¿Cómo hago para...? Queda así con el techo Sí, va deformándose con el techo, Clarice No, no digo porque se transforma en una cungla No, no digo porque se transforma en una cungla No, no, no No, no ¿Hay manera de ir como regulando ese crecimiento Para que se mantenga más o menos a la altura que yo prefiero? No, no, a ver, eso no lo puedes regular Bien Eso está clarísimo Pasa que, digamos, para que llegue a esa altura de 10 metros, tiene que ser una planta que te va a llevar 10 años Claro Tiene que pasar mucho tiempo Tiene que pasar mucho tiempo para que tenga ese crecimiento tan grande Bien Me buscamos otro lugar Claro Vamos a ponerle 10 años para evaluarlo Ya, a lo mejor te mudaste, así que listo No pasa nada No hay ningún problema Por acá tenemos otra variedad, ¿o no? Claro, y esto, a mí lo que me gusta es cómo quedan fusionadas estas dos plantas Mirá qué linda Porque, digamos, puedes combinar como la hoja bien grande Divina esa Esta se llama alocasia oreja de elefante Ah, mirá Alocasia oreja de elefante Oreja de elefante Divina Parece una lechuga gigante Parece una espinaca Sí, mirá qué linda Sí, 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 sí Esta es tremenda Me gustan mucho sus hojas Esta es una planta que se puede dar tanto en el exterior como en el interior Bien En el exterior a la sombra Ajá ¿De qué va a depender si la planta resiste o no? De el invierno, qué tan crudo sea el invierno que tengamos Es oportuno quizás taparlas, si sé que se viene una noche muy fría Taparlas con algún nylon Con pau pau O con un nylon, con una tela Eso sería buenísimo cuando tenemos, digamos, heladas Perfecto Si el invierno es muy crudo, puede que perdamos a la planta Porque se hiela Y es irrecuperable en ese caso Y a ver, a lo mejor en el verano vuelve a tomar fuerza y resucita Pero digamos que es una probabilidad que la podamos perder Podemos tenerla en el interior de nuestros hogares Sí Mientras más luz natural, mejor Aplica lo mismo Sin ser sol directo Claro, que no le dé el rayo de sol a él Que no le dé el rayo de sol porque la quema La quema Y también, si está en el exterior, es lo mismo Tiene que estar a la sombra Bien, perfecto No tiene que estar pleno sol Y esta también, bueno, es la misma Sí Pero es un tamaño más grande Mirá, este era un elefante adulto Sí, sí, sí A ver, ahí parás La ponemos ahí para que vean bien el frente Qué bueno Mirá Y estos son soportes para que vaya tomando como de esa forma Exacto Esto le ponemos que son tutores Ajá Recién nos comentabas que es como una nueva tendencia de plantas gigantes para tener el interior de la casa Sí Una nueva moda Se viene el mast con todo de plantas con hojas bien grandes y verdes Ajá Que te dé la sensación así de huevo De jardín Claro ¿Entendés? Qué lindo Cuando hay una plantita algo verde en un espacio de nuestra casa, viste que te da esa sensación de vitalidad Es hermoso Total Es hermoso poder sumar Aparte si son de fácil cuidado Regarlas una vez por semana, medio que no te lleva mucho trabajo No, totalmente Y todo esto sinceramente, a ver, por ejemplo Las esterlicias son originales de África Ajá Esto es originario de Asia Entonces, ¿qué pasa? En climas tropicales o subtropicales, esto al aire libre se da solo Solo Claro Sin ir más lejos, a ver, en Buenos Aires Vos podés ir caminando perfectamente y ves alocacias en la nada en la casa Claro Porque bueno, tienen otra humedad, tienen otras temperaturas y otro clima Acá, por eso digo que en el exterior es como que hay que tener como un poquito más fuerte Perfecto Me encantó Bueno, ahí tienen más opciones diferentes para sumar a sus hogares, a sus jardines Hoy hemos aprendido un montón, así que gracias Sofi Un placer Y gracias a Vivero de la Plazoleta, por supuesto, a toda su familia en este gran proyecto familiar Así los encuentran en las redes sociales Para cualquier consulta, preguntita que le quieran dejar a Sofi Y poder buscar las plantitas que más acorde vayan con sus hogares Por supuesto, qué lindo, me encantan Tanto color, tanto verde, precioso Suman vida Tanto color, tanto verde, 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 tanto